Esta canción, para ti, bailando, Miguelito, Dicocentro, Ebi, ahí más Bueno, se son nice Traigo el chiclayo Voy a ir a Zavani Dice que lloraría, lo que fuiste de mí Pensabas en esta vida, yo no podría vivir sin ti Pensabas en esta vida, yo no podría vivir sin ti Pues lo siento, estás equivocado A mi alma ha entrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Pues lo siento, estás equivocado A mi alma ha entrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Lo siento Tú ya no, mi amor Tú ya fuiste Yoder Díaz Yacalim Fernández Saludos a vos Decías creerme con cuánto aprecio Y no te quería Pero es mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me cagaste Pero me cagaste Amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé Ni querer Para siempre Tu amor ya no olvide Arriba las manos Arriba las manos, va las palmas, arriba Hasta las manos, mi gente Para mi amigo Funcho Saludos Decías quererme con cuanta presión Igual te quería, eras mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que haces Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvidé Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que haces Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvidé Oye que mil días Para Ángel, Daisy, César Saludos para Rosana, Elisabeth, para Vero Y la mancha bonita ¡Qué bonito!